Los ballets profesionales, pepiteros de profesión Vean todo lo que han aprendido a lo largo de estos años Pelan 50 pepitas en 2 segundos Ya los vamos a mandar al récord Guinness De más pepitas en media hora Ahora que soy el camarógrafo Como trabajan, como trabajan Para que sus familiares vean como se ganan Como se ganan el suelo aquí en Estados Unidos trabajando de sol a sol Pobres jornaleros, vean los nombres No, en serio, que como sufren estos muchachos O sea, como les pagan A 18 A 18 la hora, fíjense nomás Y están trabajando, ¿eh? No creen que están en su break Duro, duro, duro Con los giros, todo Con los giros Hasta la mesita profesional, irá, abre la mesita Espera, me tengo una llamada Otra hora, hasta con iPhone y todo ¿Era? Sí, 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 sí Ok, estoy trabajando Ok, ahora, ahora Ven a ir, ven a ir tarde, ¿ok? En el lugar En el lugar Ok, Nacombo Cabrera, dígale un saludo a sus familiares Un saludo para toda la banda de México del Distrito Federal Desde Santa Baja de la California Ahora sí, lleva el trabajo Movidos, movidos, chavos, movidos Que se vea la acción ¿Me tenéis a ver o te sentes? No, el de esta manera Vean el trabajo profesional que hacen Apuntando las placas, revisando la camioneta de punta a punta ¿Qué colores? Red Rojo, ya está en inglés, se lo saben los colores y todo Acá viene el supervisor Viene el supervisor a supervisar Que el otro Que el otro apunte las placas bien Y que Y que apunte el color correcto Ahora le desquiten las pepitas que se comieron Es más, tómense ahí, párate ahí, Erick Párate acá, Erick Un saludo para toda la banda Ahora sí, nos quedamos en el saludo ¿Un saludo para quién? Un saludo para toda la banda México del Distrito Federal Desde Santa Bárbara, California ¿Y tú, Erick? Valet Cupside Valet Cupside ¿Y tú, Erick, un saludo para quién? Para Oaxaca Para toda tu familia Para toda mi familia Nombres, tíos, parientes, algo en especial Para toda la banda A mi mamá que me está viendo Que me quieren mucho, mi jefita Para todas Órale, pues Para toda la banda Y que Al vagónero Que ya le va a pagar Oh, que ya le va a pagar Que me espera que me espere otros dos meses Pero sí voy a ir Gracias Órale, pues ya le voy a pagar Oh, llévatelo Sí, sí, sí Todo el servicio completo Voy a recolectar las foras Sin quemar esta llanta, por favor A ver qué me robo Yo tengo una igual A ver qué te robas Ahorita va a empezar a esculcar ahí adentro O no Eh, ya está esculcando Érenlo, ya está esculcando A ver qué se roba Así, ese es el pretexto Se me cayó la pluma Pero Pero empieza a esculcar Tan tan ¡Suscríbete al canal!